Pasamos a otra información y es que el ministro de defensa de la República Dominicana, General William Delgado, informó que se apresó a uno de cinco haitianos que intentaron asaltar a una patrulla de soldados del ejército de la República Dominicana en la frontera con Dajabón. También el general Delgado anunció la incorporación de 2.800 soldados en el plan operativo de Navidad Segura 2014-2015. Veamos qué dijo. Hoy casualmente tuvimos la agresión a un soldado que se intentó despojarle su arma, de su arma de reglamento y fue apresado uno de los cinco que intentaron asaltarlo. La frontera está protegida, la frontera hemos incrementado en 1.800 soldados nuevos para lo que es esta etapa del año que todos sabemos que muchos haitianos van a pasar las festividades navideñas con su familia. Y como todos los años, anunció además el reforzamiento en estos días de la frontera ante el caos que vive Haití, ya que con la medida se busca evitar daños a la propiedad y el ingreso masivo a la República Dominicana.